En la jornada de los jueves, pues contribuimos con los colegios dando una charla y una pequeña exhibición para nosotros pues fomentar la setería y además siendo patrimonio cultural y material de la humanidad o para nosotros una responsabilidad y tenemos que de alguna forma transmitir y ir buscando pues esa buena imagen esa imagen que sea de alguna forma ética en el comportamiento por parte de nuestro y además que, bueno, pues que sea también consejente con la naturaleza. A continuación de lo que es el jueves, pues tenemos el viernes, que es el pleno del Ayuntamiento, el señor Alcárez recibirá a los seteros, tenemos una conferencia también del doctor Lynn Fox, es un personaje importante a nivel mundial porque es un nombre que ha contribuido en muchísimos trabajos, el consejero del Parlamento Británico, es también pues oficial de la Orden del Imperio Británico, pues un personaje que obtiene muchísimo a su favor para que de alguna forma también ya lo hayamos podido a través de la Federación de Atención de Cazas y también con nuestra colaboración pues ofrecerle el premio Príncipe Don Juan Manuel que se le da a esas personas que por su distinción y luego de la setería pues han colaborado a nivel mundial. Tendremos también lo que es el viernes, pues abriremos la sala de exposiciones, para ello vamos a tener cuatro pintores que de alguna forma nos van a transmitir pues todas las modalidades, óleo, acuarenas, plumilla, en fin, cuatro artistas y también tenemos un escultor. Y un escultor también en talla grandeza, lo cual de alguna forma pues será creo que una muy bonita exposición. Esa misma exposición la tardaremos el sábado al Hotel Antiquelador y allí lógicamente pues también tenemos conferencias, una cena regala para cerrar el acto y lo que es la competición, la competición la tendremos tanto el sábado como el domingo en el lugar de los Llanos de Antiquelador, básicamente a la altura de lo que es la barriada de los Llanos. Y bueno, eso está en la antigua carretera, la entrada de la antigua carretera nacional hacia Córdoba. Lo cual, pues bueno, ahí desarrollaremos todo lo que es la competición, que en la competición, bueno, pues va a ser, vamos a tener una serie de modalidades, como son la altanería con perro de muestra, el esquistrial, el vaco vuelo y también hemos venido una modalidad más que es el vaco vuelo con perro de muestra, porque queremos también dar una forma mental en perros, en perros, para el cazador es una pieza fundamental. Entonces tanto el semplero cazador, pues ya lo decía Sergio Rodrigo de la Fuente, no es la fama de la naturaleza, todo queda, el picado de la esponja, el olfato del perro y la mente del hombre. Y esas tres acciones tan importantes, esa sintiosis que existe entre los animales y el hombre, podemos observar la época de la antigua, donde allí, bueno, pues, de entrada ya puedo decir que están invitados todos los anticarras del día a toda la comarca, ¿no?